hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo mostrar la vista previa en miniatura en un documento de word empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien microsoft word es una de las herramientas más importantes cuando se trata de ofismática los documentos de word son parte de nuestro día a día muchas veces los utilizamos para tomar notas otras veces los utilizamos para realizar informes en nuestro trabajo lo podemos usar si vamos a escribir un libro etcétera 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 ahora hay personas que les cuesta luego encontrar como tal su archivo de word entre tantos documentos porque bueno porque aunque le coloquemos nombre a un documento puede que tengamos varias versiones del mismo puede que sencillamente nos cueste leer porque nos falla la vista o como tal seamos personas más visuales es decir preferimos como tal ver una imagen en base a esto el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes colocar una pequeña imagen en miniatura de tu documento de word para que puedas identificarlo más fácilmente te lo muestro a continuación bien lo primero que vamos a hacer en este caso es abrir un documento de word le hemos colocado un par de imágenes como para que sea más evidente el asunto vale ahora vamos a proceder a guardarlo con normalidad como se guarda un archivo de word vale le vamos a dar a guardar como y vamos a seleccionar la carpeta y posterior a ello vamos a colocar el nombre que nosotros deseamos en este caso vamos a colocarle algo así como sin miniatura para poder identificar rápidamente y lo vamos a guardar en nuestro escritorio vale le damos a guardar y posterior a ello vamos a tener un archivo en nuestro escritorio con el nombre sin miniatura y se ve un documento de word común y silvestre vale ahora si lo guardamos nuevamente pero esta vez activamos como tal una función diferente tendremos la miniatura vamos a ponerle el nombre con miniatura y nos vamos a ir a esta casilla de aquí guardar miniatura pulsamos en ella y una vez que hemos pulsado en ella le damos a guardar posterior a ello vamos a tener un nuevo documento de word pero que tiene una imagen ahí lo pueden ver esa es la miniatura y obviamente obedece a las imágenes que están dentro de nuestro documento así podemos encontrarlo más fácil bueno aquí podemos ver la diferencia entre un documento y otro a nivel visual pero al final contienen lo mismo ok bien chicos ya tienen la información en sus manos regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo